Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a estar platicando sobre la remodelación que hicimos en esta cocina. Las voy a llevar conmigo a que vean todo el proceso. Básicamente fue un proceso bien, bien largo. Fue muchas cosas lo que se le hizo, pero quería compartirles para si están interesadas en hacer algo en sus casas, sepan que lo pueden hacer ustedes mismas y que se animen a darle ese cambio, ese toque a tu casa que necesitas, que te va a gustar. Aún no está, les digo, 100% terminado. Faltarían muchas cosas en la casa en general. A lo mejor muchas ubican ya la casa como se veía antes y para las que no les voy a dejar aquí imágenes de cómo se miraba antes la casa, era de madera todos los cajones, un color oscurito. La parte de atrás era una piedra oscura también. La verdad no se miraba mal, se miraba bonito, pero nosotros queríamos algo más fresco, más limpio. Estuvieron ellos pintando todos los cajones hasta por dentro, muchachas. Fue lo que le dio el toque final, la cerecita al pastel, pintar los cajones por dentro. Siento que se ve súper bonito cuando abres el cajón y se ve, siento que se ve más limpio, más luz, se ve como que más calmado en tu cabeza, no sé. Yo aquí tengo acomodado lo que es cristal de este lado y de este otro lado tengo como, no lo acomodé para ustedes, pero así se ve todos los días. Como cosas negras, platos, lo que estoy usando. La verdad siento que se ve mucho mejor así pintado por dentro. Que a lo mejor sí les tomó más tiempo hacer todo eso, pero valió la pena. Le dieron varias pasadas de pintura para que quedara grueso, no se limó, no se lijó, porque iba a hacer más trabajo. Se aseguraron que estuviera bien limpia la superficie donde estaban pintando. Y pintaron otra cosa que vi que le pusieron como una capa arriba de una pintura, sí, de una pintura más buena, por decirlo así, como más duradera. Si encuentro cosas, les dejo abajo links en la descripción. Algo que siento que hace la diferencia en la casa, en cualquier lugar, en cualquier espacio, son las luces, muchachas. Las luces son importantes. En esta casa ya tenía las luces de arriba, que son Reese's Lighting. Si en tus espacios no tienes esas luces, te recomiendo hacerlo. Ya sé que tienes a alguien, un conocido que sabe poner esas luces o igual creo que es fácil ponerlas, porque yo vi que ellos las pusieron súper fácil, pero bueno, el que sabe, sabe, ¿verdad? Esas ya las tenía, así que nosotros agregamos pequeños toques que fue abajo de los cajones. Eso fue ya lo último que hemos hecho. Que tú fuiste el que lo hiciste. Por falta de tiempo, este... Porque los materiales ya los teníamos. Les digo, las luces muy importantes. En la barra pusimos estas otras luces. Yo había comprado otros y no me gustaron cómo se veían porque estaban... Como que era mucho. Entonces compré dos de esos parecidos y los pusimos aquí. Quedó chulo. Se ve muy bonito. La verdad siento que es lo que separaba como que la cocina del comedor. Este es el mismo estilo, vibe, oro, dorado, un poco de plata, un poco de negro. Es el vibe aquí en la casa por lo que... la decoración que queremos. Siguiente cosa que hicimos fue, pues, cambiar los electrodomésticos. Siento que es importante que combinen. Hay muchas formas. Si no quieres comprar, no hay presupuesto, se pueden... He visto videos donde pueden hasta... Los remodelan, básicamente. Les pones un... Como un film. Una... Un plástico arriba a los refrigeradores. Y los puedes cambiar hasta de color. Les pintan las agarraderas. O sea, quedan padrísimos. El chiste es... Ingeniártelas. Este... Nosotros compramos estos electrodomésticos de la marca Café. Este... La verdad, sí me han gustado. Estoy súper encantada con la cocina. ¿No saben? Siento que me he puesto hasta a cocinar más. Tengo más espacio. La luz. No sé. Como que todo eso te anima. Y he estado comprando como cositas que me animan más. Ejemplo, compré cucharas nuevas. Una que otra cacerolita. Este... Topperes. Y así cositas. Y siento que todo eso... Como... Como que dices... Ay, quiero cocinar porque quiero usar esto. Algo así falló en mi cabeza. Los electrodomésticos son... Pues blanco con negro. No había otra opción. Hay otros colores. Pero pues la verdad... No íbamos a poner negro. Siento que iba a ser como que... Un trancazo de color así... Demasiado. Entonces siento que lo que tiene negro ya es... Está bien. Me encantan por dentro. El refrigerador todo se me hacía bien chulo. Este... El microondas también. Las agarraderas de los cajones como pueden ver son doradas. Las habíamos puesto inicialmente negras. Daniel ordenó unas que eran cuadradas solamente. Se me hacían muy chiquitas. Ordené las negras parecidas a estas pero negras. Y tampoco me gustaron. Tenía unas doradas ahí. Y dije las voy a calar a ver qué tal. Me gustaron. Y dije bueno voy a ordenarlas. De todos modos como saben tenemos departamentos. Y siempre nos hacen falta cosas como eso. Agarraderas y lámparas. Como todo eso lo podemos seguir reutilizando. Entonces por eso guardé las negras. Y pusimos las doradas. En todo siento que se ve más limpio. Y el toque especial siento que se lo dio pues el backsplash que puso Daniel. Yo le ayudé ahí un poquillo. La verdad sí fue más tiempo del que pensábamos. Especialmente a Daniel le tomó porque es muy perfeccionista. Y él estaba asegurándose de que fueran en orden las piezas. De que fueran correctamente una con otra. En las medidas y todo eso. Aunque no quedó perfecto como hubiéramos querido. Pero creo que lo más bonito que se va a ver creo que sí. Las manillas. Las manillas. Para que quede mejor. Le va a quitar todo eso. Ya con las luces. ¿Cómo se ve? Todo eso luce en 20 minutos. Todo eso lo hizo en 20 minutos. Y como ya agarró experiencia. En 10 minutos se va a aventar aquí el pedazo. Mañana le va a seguir. Ya acabó esta parte. Falta acá. Siento que le da como un toque. Vamos a cambiar esas también. Y aquí le va a poner dos luces. Creo. Y aquí abajo. Y luego para acá. Y en la vena. Miren. Nomás para ver cómo se va a ver. Miren. Esta es la negra. Y la color oro. Las compré más grandes. Tenemos negras también así. ¿Verdad, Daniel? Que íbamos a poner. Pero yo pienso que sí estas. Sí. Yo no. Le digo a Daniel que ese debía de haber sido dorado, ¿verdad? Pero es que los planes eran diferentes. Se ven mucho más bonitas las doradas. Se ven mucho más bonitas las doradas. Combinan con los bancos. ¿Cómo se puede en esta vida? ¿Es la última? Una diana, por favor. Bravo. Este es un material que se llama Spill and Stick Tile. Así lo puedes buscar en Amazon. Les voy a dejar exactamente el que usé abajo en la descripción. Son hojas de un pie por un pie. Este, que las puedes usar simplemente con pegar. Le quitas el cuerito, una hojita que trae donde protege el pegamento. Y lo pegas. Y la verdad, pegan muy bien. A pesar que la parte de atrás no la, no lo quitamos. O sea, hicimos la burrada de poner arriba. Sin tomarnos la molestia de quitarlos. Porque no sabíamos que si íbamos a dañar la pared o no. O que tan bien pegado estaba lo anterior. Esto ya era como que rascarle, como dicen, buscarle más pies al gato. Dijimos, no. Vamos a ver cómo se ve y si funciona, pues bueno. Y ya tenemos algunos días así y no se han caído. La verdad, pegaron muy bien. Simplemente donde tenía una velita, aquí a lo mejor habían visto. No era una vela, era como una lámpara de wax. Como que se movían. Entonces, quiere decir que lo caliente los despega. Aquí en la estufa no he tenido ningún problema hasta ahorita. Traté, yo fui la que siliconé todo aquí. Traté de que se llenaran todos los huecos con silicón. Me tardé como dos horas haciendo eso. Pero la verdad, siento que valió la pena. Yo siliconé todo. Les digo, no quedó perfecto. Siento que me faltó otra pasadita. Pero había unos huecos muy grandes donde no les podía poner tanto silicón a esa hora. Porque estaba muy aguado. Necesitas como que esperar e ir trabajando poco a poco. Haciendo que esté más grueso. Porque había unos huecos que estaban muy grandes, les digo. Y pues con el dedo. Yo sé que hay gente que es súper profesional aquí. Y no ocupan el dedo más que cortar bien su puntita y darle. Bueno, yo estoy media patarata. Y aún así me quedó bonito. Entonces, si a ustedes yo sé que les va a quedar más bonito. Traté, les digo, de llenar algunos huequitos que estaban entre hoja y hoja. Así, como entre mis dedos. Se alcanzaba a ver. ¿Qué hice? Le puse silicón. Estoy segura que puedes usar... ¿Cómo se llama? Emboquillado. Me parece que se llama. Como lo que usan para el tile, para el piso de verdad. Puedes usarlo. Pero pues, nunca hemos trabajado con eso y teníamos miedo. Así que, únicamente con el silicón. Blanco. Le ponía así con el dedo cuidadosamente. Lo limpiaba. Y con un trapito mojado. Le daba así arriba. Y quedaba súper limpio. No quedó manchado en lo absoluto. Yo tenía miedo. Dije, ¿donde se vea? ¿Dónde embarré el silicón? No. No queríamos algo muy... ¿Cómo les digo? Muy locachón. Que llamara demasiado la atención. Como, ¡pam! No, aquí en la cocina no. Este, de la barra. Ahí sí quisimos agregar color desde que pintamos la cocina. Sabíamos que queríamos agregar blanco y negro en algunas áreas en la casa. Ahí fue el toque que le dimos un poquito de negro. La verdad se ve bien. Este, me gustó. O como que le daba un, no sé, un calor a la casa. Otros detalles que a lo mejor van a decir que no importan. Pero para mi cabeza sí valen la pena. Cambiamos la llave. Solamente que hasta ahorita que decidimos cambiar... O sea, primero compré la llave y después decidimos cambiar las agarraderas de todo. Y fue donde dijimos, ¡Chin! Y, pues, no se ve tan bonita la llave negra. Pero en el futuro a lo mejor la cambio. He visto unas que son negro con dorado. Me gustaría una de esas. Pero, les digo, después. Por lo pronto está esa que estaba otra y de todos modos esa se ve más bonita. Cambié la cosita del jabón también. Y unas burradas que a lo mejor les digo, van a decir que no. Pero les cambié los... Este... Donde va el drenaje. Les puse otras cositas diferentes. Color oro. Las puedes ordenar en Amazon. Quedó muy bonito. Compré esto. Para cambiar este. Para que combine con lo demás. Dorado. Nada más que les decía en el vlog. En el canal de vlogs que me mandaron dos de estos. Y no sé qué voy a hacer con el otro. Nomás tengo una cocina. Oh, wow. Esto es más fácil de lo que pensé. El otro tiene una manguera hasta abajo. Miren, algo así. Como tiene una manguera y un tapón. Y esto lo jala para arriba. Oh, pero esto lo tiene que quitar Daniel, ¿verdad? O yo. Yo también puedo. Ok, lo tengo que zafar de abajo. Y miren, sirve que le limpio bien eso, ¿verdad? Y para una coladerita. Y esto va a ir lleno de jabón. Y como así. Nice. Oh, wow. Pero sí, definitivamente creo que la llave color dorado se viera más bonito. Les digo, la idea inicial no era eso. La idea inicial era todo negro. Pero agregando como desde que pusimos el refrigerador y la estufa, las agarraderas las cambiamos. Ordenamos las que fueran doradas. Tenía las que eran bronce y se ve más bonita la dorada. No es la gran diferencia, pero de ahí comenzó la idea por querer involucrar un poquito más de dorado. Y al igual, las luces, todas las lámparas y las cosas que van en el techo de la luz tienen dorado. Así que bueno, vamos a agregar un poco de dorado. Tenemos un desastre aquí porque ayer estuvimos trabajando en esto. Ya le cambiamos las agarraderas. No todo porque no nos dio tiempo, pero... Mira, así se miraba. Y así se van a ver. Se ve mucho más bonito el dorado. Sí me gustó. Luego le puso el backsplash y en eso está trabajando todavía. Para ponerle toda la cocina. Están las agarraderas. Pedazos. Sí sale bastante caro hacer cambios en la casa y más cuando es como cosas grandes, pintura. A lo mejor muchas no se imaginarán que... Yo no me imaginaba cuánto se cobraba por un trabajo de pintura. A lo mejor muchas de ustedes, sus maridos, se dedican a eso y ya más o menos saben. Nunca habíamos pintado algo tan grande que como cuando llegamos aquí pintamos toda, toda, toda la casa. Creo que no quedó nada que no se pintara. Y fue un trabajo demasiado grande. Tardaron más de un mes trabajando sin parar. De 8 de la mañana hasta 8, a veces hasta 12 de la noche porque queríamos apurarnos. Y les digo, fue techos, de todo, 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 todo se pintó. Y inicialmente me habían dado un estimado a mí por la cocina solamente y me daban el estimado por 10 mil dólares. Pintar por dentro y por fuera los cajones. A lo mejor hubiera quedado pues bien perfecto con ellos, pero pues no tampoco, ¿verdad? Pero yo digo que al hacerlo ellos aprendieron muchísimo. Nos salió pues un poco más económico. Aprendieron, les digo, y quedó muy bien. La verdad no, no, no se les chorreó o que estuviera mal. No. Sí se les complicó un poquito en algunos pedazos, como en las escaleras, pero aquí en la cocina. Este, le echaron ganitas y sí quedó bien preciosa. Eh, la pintaron con pistola. Pero yo personalmente he pintado cocinas con, este, mi brocha o con tu rodillo. Y la verdad también queda bien. Así que no se desanimen si dices, ay, no, es que no tengo pistola. Eh, y sí se hace un batidero con pistola. Entonces, igual con calma puedes hacerlo con una brochita. Y a lo mejor y te queda bonito también. Con mucha paciencia, sobre todo, muchas, mucha paciencia. Porque sí se ocupa pasada tras pasada tras pasada. Cuando les decía que la casa tiene una que otra cosa personalizada. Eh, es como, eh, tiene aquí para poner tus especias. ¿Especias se dice? Y en la parte de atrás también. Algo que me gusta que en la otra casa también tenía. Es esto, que da vueltas. Y ahí puedo guardar, pues, más trastes. Otra cosa que me gusta es el bote de basura. Lo tenemos aquí. Si no tuviera esto, sí me gustaría que tuviéramos. Como que me lo hiciera. Me gustaría hacer eso como en los baños. Como que se saliera y se metiera. Esto ya lo tenía y no sabíamos que, como para guardar el estropajo, esponjas. Esto es algo que desde que llegamos lo vi y me encantó. Y ahora que se ve así todo blanquito, se ve mucho más bonito en mi opinión. Viene siendo el pantry, o donde guardo mis cosas. Tiene para guardar comida, todo aquí, atrás. A lo mejor ya han visto, si me siguen en el canal de vlogs, ya han visto todo esto. Aquí, pues, es regular. Aquí guardo mis cosas. Aquí tengo bolsas. Esto yo lo he ido comprando en Amazon. Se ve muy bonito, organizado. Siento que me ayuda a organizarme mejor. Pues nada, ojalá y les haya gustado este video de la transformación. Les digo, fue muchísimo trabajo que se metió. Pero hasta ahorita estamos contentos con el resultado, cómo va quedando. En un futuro me gustaría levantar los cajones. No levantarlos, pero poner cajones en la parte de arriba. Por lo pronto tengo estas plantitas que me dieron mis papás con mucho amor. Así que las tengo ahí. Alguien me dijo que las pusiera fuera. Y a lo mejor sí o a lo mejor no. No sé, siento que me gusta verlas aquí. Pero pues nada, ojalá y les haya gustado. Y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este proceso. Ha sido difícil y todavía no nos podemos acomodar. Es difícil en todos los aspectos. Mentalmente, físicamente, económicamente es pesado también. Y pues sí, poco a poco ahí la llevamos. Va quedando como queremos. Esta casa se está convirtiendo en nuestro hogar poco a poco. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!